Vamos, ¿cuándo están todos? Ay, yo no estoy jugando Ay, yo cuando leí que cuando iba a esconderse, usted fue para abajo No, y uno siguiendo, abrañan siempre los pasos ahí de la muerte, parso Vale, y usted fueron los primeros que se adelantaron de mí, que estaban por allá, por allá Maricio, usted no puede vivir de intuiciones, usted mira a ver si alguien va siguiendo de usted, ¿o yo qué? No, correo, no, no, yo lo estaba esperando, esa es mi estrategia, usted tiene una estrategia, usted lo esperó, usted fue, yo lo esperé Gente al piso, gente al piso, gente al piso, viene para acá Eso fue lo que pasó Y Maricio, ¿por qué le damos a ir solo también, verdad? Ya tengo un van por aquí, ya tengo un van por aquí No importa, señor ¡Perro! ¡Parece! ¡Dame la arma! ¡Hay un van detrás mío! ¡Hay un van detrás mío! ¡Va a explotarme! ¡Va a explotarme! ¡Va a inmolar como! ¡Hay un van detrás mío! ¡Ay, esos manes ya tienen arma hoy! ¡Eh, man! ¿Qué? ¿Dónde salió? ¡No! No, per se, no tengo ningún arma ¡Ya! ¡Un asco! ¡Qué manqué! ¡No! ¡Uy, no! ¡También! ¡Dónde! ¡Ah, está en el segundo! ¡No, yo estoy en el segundo! ¡Auri! ¿Estás solo en el techo, Ori? ¡No! ¡Busán muerto! ¡Yo tengo una pistola! ¡Tengo una pistola! ¡Tengo una pistola! ¡Tengo una pistola! ¡Parece nada más! ¡Mauri! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Dónde está Brian? ¡Briyan! ¿Dónde estás vos? ¡Briyan! Segundo piso ¿Vos estás conmigo acá casi? ¡Sí! ¡Estoy como cerca del tuyo! ¿Me voy a ir donde vos? ¡Eh! ¡No! ¡Yo voy por... ¡Yo voy por... ¡Mauri! ¡Briyan! ¿Cómo estás? ¿Briyan, puedes estar aquí conmigo, Brian? ¿Al lado mío? ¡Sí! ¡Yo estoy al lado! ¡Ah! ¡Se me la guió, se me la guió! ¡Se me la guió, se me la guió! ¡Se me la guió, se me la guió! ¡Ya! ¡Ah! ¡Por ahí no! ¡Qué onda! ¡No! ¡Pues no está bien de camarada! ¡Se que viene alguien por aquí! ¡Ya morí! ¡Yo ya morí! ¡Hombre! 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 ¡Quédate! 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 ¡Pero! ¿Por qué no se tira ese perro? ¡Ve! ¡Ahí! ¡Ve! ¡El man detrás tuyo, abuso! ¡Ah! ¡No te alcancé a tirar, hombre! ¡Ya! 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 ¡Se fue el man! ¡Se fue el man! ¡Se fue! ¡Está en la derecha! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino por mí! ¡Se vino por mí! ¡Pero si crees que no se ve! ¡Sí! ¡Anda! ¡Anda por... por zabra... ¡Por Gustavo a intentar! No, definitivamente Brian es la muerte, la muerte caminando, parso. Ahí hay un manceo, ahí hay un manceo. Tiro el mami. Eh, yo me hubiera quedado allá. Me hubiera quedado bien quietico arriba, parso. No, 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 no. Me hubiera quedado. Tiro el mami. Pues sí, mejor. Sí, mejor. Mauricio. ¿Al lado de quién? Mauricio, Mauricio. Mauricio, Brian... Mauricio, Brian es más malo. Es que tengo un man aquí, tengo un man, es que tengo un man aquí. Sebas, Sebas, ahí está Sí, 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 ya lo vi Ya lo que salga Mauri, Sebas, Brian tenía un poco de armas Un poco de cosas Y que es que, ay, un man Y seguro él no tenía nada Pero estoy intentando ver quién es Ah, te va a subir uno, Sebas Sebas, te quedaste enganchado Me dice, mate, te va a salir ahí, pelano No, 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 no No, él no le puede subir ahí Ya, ya, ya Es con esta que man piensa que voy a estar en el otro lado, Sebas El man va a salir ahí, el man va a salir ahí ¿Ya o no? Sí No, no Está en el tercer piso Estoy diciéndole, huya a él El que quede loco Sí, ya, ya Estoy viendo unas por aquí que tenía en el techo Vivo uno pasar Vivo uno pasar Vivo uno pasar por ahí ¿Por allá abajo? Me están buscando Sí Sebas, 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 vienlo, vienlo Por qué mierda Ojo, ojo Dejalo que vienen por él Vienen por él Venga, venga, por él No, no, eso ya murió Ahorita que caigan los muchachos, ahorita sí me desato, pero Ya no, ya no caen allá Sí Caiga, caiga en la caja, caiga en la caja, caiga en la caja y lo cogen No sé qué tendrías ahí mal ¿Hay gente ahí abajo? Aquí en la terraza, no En la terraza, no Gaso cayó ahí, en el muerto Ryan ya cayó Y yo creo que es hora de irnos Creo que se ha visto por acá Ay, no me caí No sé, creo que sí Sí, mi amor, creo que sí Ah, me caí No, parce, está aquí, ¿qué? ¿y dónde está la zona? No La zona está re lejos, yo no tengo nada Mantén ¿Usted no puede venir arriba? Me asustó este mami Que me atropelle y me mata, parce ¿Por qué me empujas, loco? No me va a matar, pero me deja loco Yo no sé, yo le he chuleado a uno No, el man que me mató a mí no era ninguno de esos Me mataron que era el hermano Yo no sé Señores ¿Entramos a planta nuclear o no? ¿Y aquí qué morirás? Está muy malo que ese pedazo Brian, vos tenías un poco de arma Y que es que no alcancé a coger arma Yo pa' de poder, decime tu caja Ah, who's Yo estaba... Yo estaba de arriba, en la terraza Y ahí me tocó tirarme ahí Ahí me tocó tirarme ahí Cayo en la mentira Ahora ya está bueno aquí, parce Sí, que es que hoy me mataron y yo no tenía arma Y yo le pagué por encima y me caí que no algo por la ventana Y tenía un poco de cosas, de hasta amarillas, rojas, de todo tenía Yo creo, ahí es Ahí, aquí tengo uno, aquí tengo uno Ya murió Hay un man, un man, un man, un man, un man, un man, más lejos Más lejos, más lejito, más arriba, creo Ahí tiro En el mapa y por allá hay un man que va corriendo, por allá hay un man que va corriendo solo en un carro, en un carro o algo si, es que están en la mejora directa no, es que ya llegó la zona cayó el transportador, como por la estación de autobuses si está derecho, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos hay gente? hay un man que se muestra, creo que hay un muerto del mío yo no veo nada, yo no sé que está viendo ¿a dónde, a dónde? arriba me están disparando, me están disparando, me están disparando, me están disparando por detrás está arriba, está arriba, está arriba, está arriba está arriba ¿ya lo peló, Ryan? ¿a dónde está Ryan? ¿adentró un de vos? ¿ya te recogieron, Ryan? ¿ya te recogieron, Ryan? ¿ya te recogieron, Ryan? ¿sabes dónde estás? ¿sabes dónde estás? por acá, de arriba ¿sabes dónde estás? 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 Me timbró No, me mataron de un escopeteazo Ay, marina Ese man se metió acá dentro, se metió acá dentro Seba, se metió aquí donde estoy yo ¿Por qué donde estoy yo está el man? Aquí está el man, veludo, veludo Entonces, por eso me cambie esos zapatos Dice que yo estoy bien, arregla ahí Entonces tengo ahí con A.B. Volver ¿Qué? ¿Quiere irse así? Quiere irse así, no lo voy a hacer ¿Qué? 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 No, pues Harry, ¿te fue a tirar aquí de encima mí o no? Ah, sí, yo no lo voy a hacer Harry, ¿pues llegar aquí de encima mí? Dejes de vestir Dejes de vestir Mira como ya, niñita toda fea Y ya se viene organizadita, a ver Uy, ¿se te cayó? Es que ese man anda con la escopeta ¿Quién es ese? ¿Brayan? Sí, ya me mataron No tiré, no tiré, no tiré a Gus O sea, ¿se han? Ah, sí, lo tiré a Gustavo Mori, ya fue Alcancé a tirarlo Mori, se fue, yo morí Ah, bueno, lo bueno es que ya fue Mori ¿Alcancé a tirar a Gustavo? Ya, ya Gustavo, acá él encima Ya puede ir por mí, perro Gustavo puede ir, puede ir Gustavo Mori, puede ir por mí Mori Si puede tirarme ya Mori, la zona Tírelos, tírelos No, yo tengo ahí botiquines Yo tengo bastantes botiquines Mori Va, por de Mori Si lo hayas por de Sebas Mori Por de Brayan Córrese, córrese, córrese ¿Para qué recoge estas cosas? Primero recoge Sebas Que ya va a acabar el tiempo Basta 22 segundos Está recogiendo, está nociando Se murió Sebas Está llegando No, ese es Brian, ese es Brian Hay trampa, Mori, en la juega Córrese, córrese Bueno, ¿Dónde va a caer? ¿Dónde vamos a tirar? ¿Dónde va a Mori? No, no, tirémonos Mori, tirémonos Tirémonos en esas ca... En esta casita ¿A dónde? ¿A cuál casita? ¿A cuál? ¿A quién? No, yo no veo nada Ya, ya, ya Yo no veo ninguna señal Aquí quedan por fuera de zona Está nada Ahí está el tanque Ahí está el tanque Váyase, váyase, váyase Ahí hay trampas Por ahí, no, cuidado No, morí, está Morí, morí No, yo ya me morí también Otra vez Otra vez, Gustavo Ya voy a morirme No, una zancuera que hay aquí No sé, nunca Yo creo que sí, parce Veo, morí, vos quien te mató Una de las personas Allá entra, una de las cosas O sea, estás acá abajito nada más Tengo, tengo, tengo Que tengo un armita ahí Tengo No tengo bala Pero no le dé la espalda, Gustavo O sea, sea, que por ahí De pronto venga alguien Uy, chica Hay una mano de esa ¿Quién va a venir detrás de mi zona? ¿Qué hay? No, nosotros decíamos Nosotros decíamos eso Con Mauricio, ¿no? Uy, se las paradas están dando Plamos cuando voy yo Sí, pero Allá arriba, sea, allá arriba Deje eso quieto, Tavo, deje eso quieto No, pero es que ya estoy aquí al lado, ya no, yo qué hago, ya me vieron Están escondidos, están allá arriba No me van a ir por gusto, ahorita se tienen de ahí prigas ¿Me voy a ir por donde usted? Sí, vengo para acá loca Si, ahora es que hago yo Tírese en el tanque, Brian Y cuése en el tanque Ay, Liliana, Tavo, no paga usted Mora, paga esa cosa, ¿no? ¿Vas a ver más? No tengo esta Vamos a ver con qué sobrevivimos Yo estoy recogiendo a ver cositas Porque no tengo nada Estamos aquí casi que en la zona El editado está conmigo O sea, la caca, ya ahí O sea, la caca, ya ahí, ve Covámosla, covámosla Seguí en la zona, seguí en la zona O sea, vamos para allá, seguí en detrás de mí Yo tengo 20 tiros apenas ¿Ahora cómo, ahorita? Yo voy detrás suyo, Tavo Bueno Ve, coger en la caja ¿Quién cobió la caja? Sí Ay, maurí, caí Caí atrás tuyo, ve Maurí, caí al frente de tuyo Me dieron por... Bueno... Ay Ay, me maté, me maté Es más como una pistola, ve Lo maté, lo maté Yo lo maté con una pistola, vos ¿Vos? No 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 No